Se vivieron escenas de enorme tensión, desesperación en la zona noroeste de nuestra ciudad, en la zona cero, allí en el límite con Nuevo Alberdi, debido a este complejo habitacional que está prácticamente ya terminado, a punto de entregarse a las personas y a aquellas familias que oportunamente se anotaron y fueron adjudicadas con este tipo de beneficio de la casa propia. Lo cierto es que poco después del mediodía de hoy comenzó una horda de personas a intentar usurparlas y hubo respuesta por parte de las personas que custodian el predio. Tensión extrema se produjo cuando pobladores del barrio Ciudad Oculta, en la zona noroeste de Rosario, intentaron usurpar viviendas que están a punto de ser entregadas. En ese marco, guardias privados efectuaron numerosos disparos. Vecinos que tienen precarias viviendas están reclamando ser adjudicatarios de las nuevas casas. La gente lo que hizo fue un corte y fue reprimida por la guardia que está en este lugar, que no sé a quién responden. Eso también quisiéramos saber y que salgan los medios. Quién responde a las personas que tiraron tiros de adentro de la vivienda, a mujeres, acá están los cartuchos, hay un montón de cartuchos de estos, hay más de 60 cartuchos tirados en la calle, a mujeres y a chicos que estaban organizándose acá para que venga alguien de hábitavivienda y le dé una respuesta porque a personas que hace dos meses que viven en el barrio, hoy se les está dando una casa y hay gente que está hace 20 años, cuando esto era un basura, el campo y todo lo demás, y todavía no tiene su casa. Esos son los reclamos puntuales de los vecinos. No se quiere robar una vivienda, nadie quiere robarse una vivienda, nadie quiere usurpar nada. Chemal interpretó con los guardias de acá y empezaron a los tiros. No hay ninguna vivienda tomada, si ustedes quieren firmen, firmen cada una de las viviendas que no hay gente adentro, están vacías, están para entregar. Miren de tiros, les tiraron a todas las gente, más a las mujeres con chicos les tiraron. ¿Pero por qué les tiraron? Porque se pasaron todos acá, se pasaron todos acá y empezaron todos los tiros, pasaron a los tiros, empezaron de allá para acá, tiraron, tiraron, tiraron. ¿Ustedes intentaron usurpar? Sí, no sé, que se pensaron, están todos los lados. Las familias que se movilizaron durante varias horas están en una situación marginal y también de pobreza. Sus viviendas son sinónimo de la exclusión que viven y por eso reclaman que quieren mejorar su calidad de vida. Si me estaba cayendo a pedazos, me tuve que correr ahí al lado, me prestó mi tía hace un par de días. Si me estaba cayendo a pedazos, maestro, yo tengo a mi novia embarazada, a mi pareja y mire cómo está viendo. ¿Usted le parece que esto es condición de vivir? ¿Usted le parece que esto es condición de vivir? Acá yo vivo con mi ocho hijos, eso se fíjate. Mi tía, tomala. Permiso, ¿eh? A la mujer vive bien. Acá vivo con los ocho de las cuatro, el niño tiene una. ¡Miradme lo que no es hijo! Para poder terminar eso, porque se nos caía a pedazos y se nos llovía todos los días de lluvia. ¿Cuántas cosas perdí? Usted no se imagina. Miren cómo es esto. Ocho criatura, más dos bebés, dormen acá. Miren, miren. Allá repita los dos. Acá dorme mi hermana con su hija y su pareja. Ahí duerme mi mamá y ahí duermen las siete u ocho criaturas que se vieron acá. Hasta allí el desesperante reclamo de estos vecinos en medio de la marginalidad que intentan justificar por qué se amontonaron allí tratando de reclamar un lugar más digno para poder vivir. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Cuál es la respuesta oficial que hay en este caso? Por eso establecemos contacto con Alberto Furfari. Buenas noches, Alberto. ¿Cuáles son las novedades? Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, tengo que destacar que desde el gobierno provincial, por lo menos en algunos sectores del gobierno santafesino, se siguió durante la tarde muy de cerca lo que acontecía allí en la zona noroeste de Rosario, en el barrio Ciudad Oculta. Por eso le vamos a preguntar a Diego Leone, que es el secretario provincial de Hábitat, ¿cuál es la explicación ante el reclamo, ante la situación que se padeció esta tarde en el barrio Ciudad Oculta? Bueno, en la tarde de hoy sí hubo un evento de un grupo de familias que usurparon, tomaron un barrio de vivienda que tenemos en construcción y nuestra responsabilidad es cuidar los bienes del Estado, este barrio que se está ejecutando. Es un barrio de estas familias que veníamos en diálogo porque tenían algunas cuestiones en las cuales estamos trabajando, como sucede en todo barrio Poyedo, que ya hace dos años y medio que venimos trabajando en conjunto, en equipo, y hoy por la tarde, de manera sin explicar, usurparon y tomaron este barrio de viviendas, que eran 30 viviendas que tenemos en ejecución, estaban trabajando todavía los operarios, y, bueno, se pudieron recuperar las viviendas, y después seguimos con el diálogo durante el resto de la tarde, tomando algunas cuestiones puntuales que los vecinos estaban planteando, pero creemos que es responsabilidad nuestra proteger estas viviendas, viviendas que fueron sorteadas, hay familias que están esperando por ellas, si bien entendemos la problemática de estas familias, creemos que es indispensable proteger estas viviendas porque ya tienen destinatarios. ¿Y estas familias no están anotadas en el régimen para poder inscribir, anotarse, de forma tal que puedan acceder a estas viviendas? No, bueno, la lógica de estas familias no tenía que ver con estas viviendas, ellos hacen un planteo sobre qué querían estas viviendas, y la realidad es que estas viviendas tenían otro destino, estas viviendas fueron sorteadas por un sistema que es nuestro registro digital de acceso a la vivienda, un proceso que venimos trabajando desde hace un año y medio, llegando a su fin, terminando, y teniendo en cuenta que sobre todo lo que es esta zona apoyedo, o lo que antes conocíamos como ciudad oculta, venimos trabajando en un proceso de urbanización con más de ciento y pico de familias, que ya las abordamos, trabajamos, abrimos calles, mejoramos las viviendas, es un proceso, como dije antes, que iniciamos hace mucho, que estamos trabajando en el territorio, que venimos con muchísimo diálogo, y acá pudimos hacer algo que no muchos lugares pudimos, que fue autoconstrucción de los vecinos. Desde el gobierno de la provincia le fuimos excediendo materiales, ellos fueron haciendo sus propias viviendas, y es un proceso beneficioso para las familias, y no sólo con la vivienda, sino con toda la infraestructura, porque tienen energía eléctrica, tienen agua en condiciones, estamos trabajando sobre las cloacas, así que es un barrio que viene cambiando, y es la parte que falta lo de estas familias, y estamos ahí trabajando, como decía recién, para seguir abordando estos temas. Leone, pero sin embargo, muchas de las familias que se movilizaron esta tarde, podemos decir que están en una situación muy vulnerable, ¿qué respuesta hay para ellos? Bueno, la realidad es que tenemos muchas familias, como sucede en la República Argentina, los índices de pobreza día a día crecen, esto hace que más familias estén en esta situación, estas son familias que viven en el borde de una vía, y a nosotros claramente nos preocupa, como gobierno de la provincia, tenemos que recordar que fuimos un gobierno discriminado por el gobierno anterior, esto nos puso en un déficit de alrededor de 40.000 viviendas de menos, con este gobierno nacional, si bien venimos trabajando, no lo estamos haciendo al nivel que nosotros pretendemos, si bien pudimos empezar a ejecutar viviendas, hacer 1.200 viviendas en Rosario, en dos años o tres de gestión, creemos que es muy, pero muy poco, y venimos con fondos del gobierno de la provincia, solventando este tipo de proyectos, trabajando en asentamientos irregulares, y no solamente con la obra, lo abordamos desde el Plan Abre, que es un abordaje integral, abordamos lo social junto a la infraestructura, creemos que es necesario trabajar con esta modalidad, así que seguimos abordando en la medida de lo posible, pero es un barrio en el cual estamos, que las soluciones van a llegar, y para todos los vecinos creemos que es fundamental, que tengan paciencia, que se sumen al trabajo que tenemos con el diálogo, nosotros creemos que podemos avanzar mucho más. Además, está previsto que se construyan otras 640 viviendas. Sí, estas 640 que vamos a construir, son viviendas que van a ser sorteadas entre grupos familiares, firmamos los contratos hace unos días, el gobernador de la provincia, es un proyecto cofinanciado junto al Estado Nacional, van a ser viviendas para trabajadores de la ciudad, que van a tener que inscribirse en el registro digital de acceso a la vivienda, recordamos como siempre que es www.santafé.gov.ar barra hábitat, es el único medio que tiene cualquier familia de la provincia, fundamentalmente aquí en Rosario, para poder acceder a una vivienda de este tipo. Muy claro, gracias Leora, muchas gracias. Buenas noches. La palabra entonces Martín del Secretario de Hábitat de la provincia, brindando, dando su obligación sobre lo que ocurría esta tarde en el barrio Ciudad Oculta, la idea, lo que en definitiva están manejando, es tratar de dar una solución para todos los habitantes de la zona, pero todo indicaría, por lo que decía el funcionario provincial, se demoraría algún tiempo más en que la solución llegue para todos. Recordemos que además de las viviendas que se van a entregar a gente que ya está anotada en los planes correspondientes, hay otros que están como tensión en una situación casi de extrema pobreza, que por ahora no están anotados en ningún tipo de plan. Alberto, muchísimas gracias. Gracias, de ser necesario, volvemos a restablecer el enlace. Hasta luego.